hola bienvenidos a mi canal mi nombre es vivian si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte el día de hoy te voy a enseñar cómo es que yo lavo mi regadera todos los productos que yo estaré utilizando los puedes encontrar en mi amazon store front page los links los voy a dejar debajo de los comentarios así que comenzamos bueno una vez comienzo por retirar todos los productos y los voy a colocar sobre este canasto que es donde normalmente pongo todas mis toallas así que retiramos todo ya sé tengo toda una tienda pero aquí no le gusta utilizar tantos productos basura bueno y ahora antes de comenzar a lavar mi baño me gusta crear esto que es baking soda y un poco de jabón líquido de la marca Ibori y hacemos una pasta y vamos a batir de esta forma una vez que ya tenemos la pasta la voy a poner sobre toda la regadera de esta forma y ahora con la ayuda de mi esponja vamos a comenzar y llega el momento de tallar y tallar y tallar y tallar y ahora voy a tallar toda la tienda y voy a retirar todo el exceso de jabón ahora con la ayuda de mi cabón oxy clean voy a rociar esto en toda la regadera y vamos a esperar hasta que cambie de color y aquí está mi sonrisa de felicidad una vez que cambio de color vamos a empezar a tallar nuevamente ahora voy a poner baking soda un poco de vinagre blanco y por último agua caliente y bueno amigos es así como queda mi regadera limpia todo vuelvo a acomodar en su lugar y huele delicioso y todos estos productos los puedes encontrar en mi amazon store front page la decoración y todos los voy a dejar en los links besitos y y y y y y